Te vi, juntabas margaritas del mate y sé que te trate bastante mal No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi Te vi, saliste entre la gente a saludar, los astros se rieron otra vez La llave del mandala se quebró, o simplemente te vi Todo lo que diga está de más Las luces siempre encienden en el alma y cuando me pierdo en la ciudad Tú ya sabes comprender, es solo un rato nomás Tendría que llorar o salir a matar Te vi, te vi, te vi Yo no esperaba a nadie, te vi Te vi, fumabas unos chilos en Madrid Ya sé que hay cosas que te ayudan a vivir No hacías otra cosa que escribir Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar Ese no te hace gracia este país Tenías un vestido y un amor Y yo simplemente te vi Todo lo que diga está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Tú ya sabes comprender Es solo un rato nomás Tendría que llorar o salir a matar Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie, te vi Te vi, te vi, te vi Y yo no buscaba a nadie, te vi Te vi, te vi, 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 te vi